Bueno, Hashem, vamos a entrar en nuestro curso de Torah. Hoy vamos a entrar en el, creo que es la clase número 11. Vamos a entrar sobre la creación del hombre, que es un tema genial, maravilloso, ¿de acuerdo? La creación del hombre. La creación del hombre. Y dice la Torah. Dice la Torah. Dice, y dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la tierra, y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. Esa es lo que la Torah nos dice. Entonces, dice, nace Adán, hagamos un hombre, nace Adán, nace, hagamos, está en plural, hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen los cristianos, tarugos, ¿no? Entonces aquí entramos en una de las partes más interesantes de la creación de Dios, de lo que Él hizo, ya que este tema, pues, ha dado para que se revienten en la cabeza muchas personas, muchos historiadores, y por supuesto, pues, se le ha dado la gasolina a muchos cristiánicos, muchos mesiánicos, católicos, para pensar de que ahí estaba el chuchito de ellos, ¿no? Y que, yo no le estoy faltando respeto, es sencillamente, pues, que, pues, me parece curioso, ¿no? Y si hay algún mesiánico aquí, algún cristiánico aquí, pues, por favor, es mi manera de explicar la Torah, mi manera simple, sencilla, jocosa, sí, de niños, pero no es el ánimo mío y los ofender de ninguna manera, ¿no? Entonces, que, por supuesto, pues, esto les ha dado lugar a ellos para creer en la trinidad o en la triunidad, ¿no? Porque el concepto de triunidad se viene a dar ya posterior al concepto de trinidad, ¿no es cierto? Donde ya los mesiánicos ya dicen, no, 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 es que hay que refinar el concepto, Entonces, ya no es trinidad, sino triunidad, entonces, todos los tres son uno solo, no son tres personas distintas, sino son tres personas iguales, ¿sí? Pero de la misma esencia, entonces, pues, la misma carreta, mejor dicho. Entonces, esos conceptos de trinidad o triunidad son completamente ajenos al judaísmo, eso no tiene absolutamente nada que ver, aunque déjenme decirles también que hay judíos, pues, que les ha gustado ese rumrum y han caído en esas redes, ¿no? Como Elisha Ben-Abuyá, que le hemos hablado, el Rabino Yehudá, nuestro Rabino habló hace ocho días sobre el particular, ¿recuerdan? Sobre la historia del Rabino Abuyá, Elisha Ben-Abuyá, que lo vamos a subir a internet también pronto. Entonces, por eso les digo que muchos caemos, muchos caemos, el asunto es reconocer en dónde está uno metido, si está en un error, y entonces salirse de ahí pitando, porque eso no lo va a llevar a uno a ninguna parte positiva. Entonces, de aquí aprendemos sobre la actitud humilde, dice Rashi, de Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Pues, debido a que el hombre iba a ser creado a semejanza de los ángeles, y esto los envidiarían, Dios se aconsejó con ellos. Esto es lo que se entiende cuando la expresión hagamos, nace, en plural indica el buscar consejo con los primeros de la creación. Y dice una cita, dice una cita, y cuando él juzga a los reyes de la tierra, también se asesora con su corte celestial. Pues así lo vemos en el caso del rey Ahab, y Ahab era el esposo de la malvada Yeshabel. Yeshabel era una convertida, pero era una convertida falsa. Y por eso es el problema, de esos convertidos que llegan y no, si quieren convertir porque, pues quieren disfrutar de los beneficios de Clal Israel, de Bnei Israel, pero no de las responsabilidades de Clal Israel, lo que hacen es pervierten el camino. Entonces, esta Yeshabel, pues, hizo lo mandado. Ella se convirtió y llevó a su marido a la catástrofe. Aquí en el profeta Mijá, o sea, Micaías, Mijá, dijo, vi al Eterno sentado sobre su trono y a las huestes del cielo parados alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Melahín 22, 19, miremoslo. Melahín 22, 19. A ver, a ver, a ver, perdón, les doy la espalda. Vamos a mirar una lectura aquí. Está en Reyes, Reyes 1. Dice el libro de Reyes 1. Dice el libro de Reyes 1, capítulo 22, 19. 22, 19. Dice, voy a leer una versión conocida por ustedes. Voy a mirar la otra versión. A ver si está aquí. Si está aquí, se mueve el Reyes 1, 22. Dice, es 1, 12, 14, 19. 20, 22, 19. Dice, me pasé. No quiero, 19. Dice, entonces dijo Mijayú, dijo, por lo tanto, oye la palabra de Eterno. Yo he visto al Eterno sentado sobre su trono y todo el ejército celestial parado junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y dijo el Eterno, ¿Quién inducirá a Aja para que suba y caiga en manos de Ramot Gilad? Y decía uno así, y el otro decía Asá, y el otro decía Acuyá. Entonces, dice, salió el Espíritu, salió el Espíritu y se paró delante del Eterno y dijo, yo lo induciré. Y le preguntó el Eterno, ¿Con qué? Y entonces le responde, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces, dijo el Eterno, inducirás y también lograrás sal y haz así. Pues ahora, y aquí puso el Eterno un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, estos, más el Eterno ha hablado el mal sobre ti. Entonces, pues es una historia que nos da para mucho, mucho material. A mí me gusta usar mucho esa historia, porque cabalísticamente nos da mucha información respecto de la conformación del reino celestial también, respecto de esos espíritus que hablan los cristiánicos, espíritus de, de esos de fumadores, ¿cómo es? Espíritus de, le dicen ellos que sacan los espíritus de, de nicotina, ¿no? Yo no sé dónde se los sacan. Pero, esta historia es potente, tiene un potencial enorme para poder entender nosotros todos esos, todas esas cosas que están ahí ocultas. Entonces, aquí, pues estamos hablando, aquí estamos hablando de que él ve, el profeta ve, pues una visión ve a sus ángeles, están unos a la izquierda y otros a la derecha, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál izquierda y cuál derecha? ¿Cómo sabemos qué es la izquierda y qué es la derecha de Dios? Y Dios no tiene ni izquierda ni derecha, todos somos la izquierda, todos somos la derecha, ¿sí? No tenemos ni frente ni atrás delante de Él, Él es todo, nosotros estamos metidos dentro de Él, a la hora de la verdad, porque si vamos a la creación, hizo un tito allá, y ahí entonces comenzó, llamó y creó y formó, etcétera, y ahí estamos todos metidos. Entonces, entonces, pues, la idea es, pues, tratar como de entender lo que, lo que los profetas tratan de bajar del cielo y colocarlo sobre la tierra. En la tierra, pues somos seres humanos con una capacidad limitada de entendimiento y eso es lo que el profeta quiere. Entonces, pues, tenemos que entenderlo como la izquierda y la derecha y quedarnos allí. Entonces, lo que, lo que dice nuestros sabios es que, pues, algunos decían a la derecha porque la idea de los espíritus, de los merahim, de los ángeles, eran que algunos se inclinaban adorando hacia la izquierda y hasta la derecha, ¿no? Que eso, pues, también es una de las maneras que el pueblo judío utiliza cuando estamos rezando y yo creo que ustedes se dan cuenta que nos ven en esas actitudes, ¿no? Cuando estamos rezando, ¿sí? Inclinándonos hacia, hacia, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, eso es básicamente tomando como, es una actitud ya como que, no sé, se desarrolla uno en uno naturalmente. Y es también, pues, tomada de ese, de ese ejemplo, de, de, de los, de esta visión que, que este, este profeta nos está hablando y que nos contamos aquí en el libro de Reyes. Y como les digo, pues, eso nos da mucha, mucha tela para, para cortar mucho más adelante. Entonces, pues, también nos está hablando de los ángeles que él también toma como en corte, porque habrán ángeles, ¿no? Como la película aquella de los, de, Morirse está en hebreo, es mexicana, muy linda ella, les recomiendo que la vean, Morirse está en hebreo, donde aparecen dos viejitos siempre ahí uno escribiendo, el uno escribiendo las cosas buenas, el otro escribiendo las cosas malas, ¿no? Es eso, ¿no? Es la representación de esos dos ángeles, de esos dos ángeles. Entonces, ¿por qué? Pues, algunos van a estar, no, pero él hizo estas obras buenas, el otro dice, no, pero él hizo estas otras obras malas. Entonces, como va a haber, como esos entes acusadores, ¿no? Esos entes adversarios, ¿no? No el diablito, no el diablo que va a estar acusando a los ángeles. Y dicen los cristianos, ¿no? Que el enemigo del hombre, el diablo, ¿no? Que siempre es el acusador, ¿no? El acusador es cualquier ángel que se levanta a acusarlo porque la embarró allá, miren, no, pues yo lo vi que hizo esto malo. No, pues yo vi que hizo esto bueno también. Entonces, es esa. Es más o menos, son, son acercamientos que ellos hacen para que nosotros podamos entender lo que ellos nos quieren transmitir. Entonces, que están en esta actitud o están en esta otra actitud, ¿no? Que estamos nosotros en esta actitud, perdónanos, pecamos, perdónanos, pecamos, es decir, estamos nosotros pidiendo misericordia y con el otro lado estamos reconociendo el juicio divino. ¿Me comprenden? Sabemos que, de acuerdo a la cabalada, como que tenemos ese centro que es Hashem, pero al mismo tiempo Hashem, pues, estás en la derecha, en la zona de misericordia, de Rahamim, y está a la izquierda en la zona de Dim, en la zona de juicio, entonces, pero, entonces las dos zonas tienen que jugarse y el centro es el balance. Entonces, eso es lo que también tratamos nosotros de buscar, ese balance que Dios tenga misericordia con nosotros y que no nos juzgue con juicio, sino que nos juzgue con misericordia. así pues que, para entender un poquito más y se enreden un poquito más y se confundan un poquito más, pues, vayan a las clases que tenemos sobre cabalada, que ahí, pues, se enredan un poquito más, no se preocupen, y ahí nos vamos a enredar todos. Así pues que, que, pues, esto es la, lo que algunos de nuestros sabios tratan de, tratan de indicar, ¿no es cierto? Dice entonces que, dice entonces que, todos los comentaristas de la Torah, pues, por supuesto que, este es el punto en donde, les fascina estar en discusión. A mí, pues, también me fascina discutir sobre esto porque, pues, he investigado, voy allá, voy acá, me nutro de estas fuentes para tener elementos que me, soporten mi convicción, ¿no? Sabemos que, que pues de acuerdo a lo que, a lo que, los que me van guiando, me van diciendo, pues, yo voy tomando y lo voy asimilando y lo voy investigando y lo voy asentando dentro de mi mente y en mi corazón. Entonces, ahí voy creciendo yo en esa actitud. Entonces, todos ellos, pues, para ellos, pues, todo esto es, es algo inquietante porque, pues, aquí está utilizando una terminología pluralista, no singularista, ¿no? Cuando está diciendo hagamos, estamos hablando de la expresión hagamos. Entonces, pero al final, pues, Dios es el único que está haciendo, ¿no? Es el que solamente tiene que ver con la creación. Entonces, ¿por qué la Torah nos está hablando en plural? Es la pregunta, ¿no? Y es la pregunta que muchos de nuestros, nuestros reinos, rabinos se hacen. ¿Por qué está utilizando plural? Entonces, el Gisunir responde que la Torah aquí hace uso del plural de una manera majestuosa, majestuosa con el sentido real, ¿sí? De un rey, de un gran señor, ¿sí? El término en sí, Elohim, que sabemos que Elohim es el plural de Eloá, es plural de Eloá, Eloá es, o Él, es Dios, está escrito en plural y su uso denota distinción, realeza y majestad. Por lo tanto, la Torah continúa con su uso del plural para describir las declaraciones y actividades de Dios. Entonces, aquí, la Torah lo que está hablando es de Dios, de la majestad de Dios, de la grandeza, de la realeza de Dios, y no hay como Él, ¿no? No hay como Dios. Sin embargo, aunque esta respuesta puede explicar el uso de la palabra plural de Naaseh, no explica el uso singular en los otros versos del Perek. El Perek en hebreo es capítulo. Entonces, tiene que considerar los términos, por ejemplo, Bayomer, Bayomer el Adonai, Bayomer el Moshe, Bayomer, etcétera, Bayomer, y dijo, Bayibra, Bayibra es, creo, Bayibra, Bayibra, Lleber, Bayibarej, y el bendijo, Llebaraj, ¿no? De Llebaraj, es Baraj, es Barajá, y el bendijo, Bayibarej, Bayibra, Bayomer. Entonces, siempre tenemos que mirar las palabras que están antecediendo o que están siguiendo al verbo o al sujeto que está, se está estudiando, que está en consideración. Que lamentablemente, pues como ya muchas veces se los he repetido, pues no es fácil comprenderlo en español. Ustedes van a conseguir una Biblia de las que tenían antes, una reina valera, pues ahí está en el sentido plano de lo que entendieron los cristiánicos la traducción. Pero no le están hablando a usted, por ejemplo, que Israel o Jacob está escrito, le faltó la BAP y se escribió un punto en vez de la BAP por la O. y eso en el hebreo nos está indicando mucho. Y tantas otras palabras que ya hemos venido nosotros analizando. Es decir, por eso es importante que los análisis que se hacen se hagan basados en el hebreo, no en la traducción que se hizo. Entonces, por eso siempre vamos a buscar el hebreo. Cuando ustedes me ven a mí en los videos que grabamos sobre nuestros estudios de Torah, estudios de Gemara con los rabinos Yehudá y el rabino Pinchas, nos quedamos analizando de pronto una palabra y gastamos una hora entera, una palabra en hebreo. Y entonces cogemos de aquí, cogemos de allá y sobre eso hacemos un estamento, hacemos un, creamos una idea ya que se va a fortificar en nuestro entendimiento. Fíjense ustedes, estamos con apenas una sola palabra y la Torah cuántas palabras no tiene. Por eso es la riqueza de la Torah. pero entenderla y estudiarla en el hebreo, no en el español ni en el inglés, en lo que la traducción nos dice, porque la traducción a veces se queda coja, ¿sí? La traducción a veces se queda coja. Por ejemplo, este fin de semana estudiamos en la mesa de Shabbat con el rabino Yehudá, que estuvimos allí con él, sobre, por ejemplo, recuerden que comenzamos la parashah Shemot, la de Éxodo, el libro de Éxodo, y donde habla de las, de las, ¿cómo se dice? De las, de las mujeres que asistían a las israelitas, ¿cierto? De las parturientas, pero entonces existen ciertos términos en hebreo que dan una idea precisa sobre este tipo de personajes con este tipo de función, ¿sí? y que son completamente diferentes a otro tipo de personajes que uno podría fácilmente asociarlos en el español, pero que no tienen conexión, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es la belleza de la Torah, poder uno entender y comprender la Torah en su contexto, de acuerdo a como Dios se la entregó a Moisés y Moisés nos la entregó a todos nosotros. Entonces, eso es lo que nos está hablando respecto de Na'ase y las expresiones, los términos que están utilizando como Valle Homero o Valle Bra o Valle Varej, pues estos términos también describen el procedimiento de creación de la humanidad y sin embargo se escriben en singular, ¿no? Porque está diciendo hagamos y a la final que dice y creó, pero como así, está diciendo que hagamos varios, está Chucho, Jacinto y José, están ahí los tres y resulta que ahora me está diciendo aquí y creó Dios entonces que se hicieron Chucho, Jacinto y José. Era una expresión que se estaba utilizando, la Torah utiliza y una expresión para darle realce a lo que la Torah nos quiere enseñar, pero realmente el único que está haciendo ahí la gestión es Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él y solamente Él, ¿ya? Ese es el punto. Así que en el caso de Na'ase Adán, el uso del plural específicamente es mucho más desconcertante y sorprendente. Entonces, entonces, con el fin de responder a esa pregunta, entonces tenemos que darnos cuenta de que un ser humano no es sólo una entidad creada por Dios hace casi seis mil años. Bueno, lo dirán, no, hace seis millones de años. Entonces, en primer lugar, el Rambán comenta que Dios no estaba sólo cuando creó al hombre. Y les recuerdo, Rashí, por ejemplo, pues, él es más espiritual y, pues, él trae mucho a colación muchos midrashim. Ustedes saben, pues, son fábulas, son cuentos, historias que nos ayudan a comprender y a darle realce a lo que la Torah en sí nos está enseñando, aunque no sean verdaderamente ciertos las historias que allí se comentan. Entonces, el Rambán, Najmanides, comenta que Dios no estaba sólo cuando creó al hombre, pero en realidad Dios habló a la tierra, porque ya Dios había creado la tierra. Entonces, Dios le dijo a la tierra, oiga hermana, venga, vamos a crear al hombre, porque tomó de la tierra, ¿ya? Esa es la expresión de Rambán. Tomó de la tierra y le habló a la tierra. Algunos dicen, si le hablo a las piedras, hasta las piedras te pueden hablar. Entonces, si Dios creó las piedras, pues, las piedras le huían, ¿no? Si Dios creó el agua, pues, el agua le huía, ¿no? Y si Dios dijo, y sepárense las aguas, pues, Dios no cogió a Ángel y le dijo, oiga Rafael, oiga Miguel, usted coge este lado y pone en una valla, una pita, ¿no? Y la coge, y usted dice, aquí, hasta allá, hasta el mar muerto, o hasta el mar Egeo, y entonces, la arrastra usted al agua y usted coge la tierra y la arrastra para este lado. La Torá no nos dice de ninguna manera. Dios dice que Él dijo, ¿no? sepárense las aguas. ¿A quién le dijo? Le dijo a las aguas, sepárense. Ah, agua, el agua comenzó, ay, me voy a separar, me voy a separar, oye tierra, échate tú para allá, y yo agua, coge para acá. Bueno, estoy jugando, ¿no? Pero es más o menos la idea, pero es el agua quien estaba escuchando. Pues vayan ustedes a hablarle al agua a ver si el agua va a hacer lo mismo. Pues, si alguno los ve va a decir, miren el tarugo este aquí sigue hablándole al agua, ¿no? Porque no tenemos esa cualidad, ¿no? Pero esa es, esa es lo que, el potencial que realmente sucedió en la creación. Dios dijo, Dios le habló a todas las cosas, Dios le habló a la nada y de la nada sacó algo, ¿ya? Dios le habló al agua, ¿no? Dios le habló a las piedras, Dios le habló a la tierra, Dios le habló a las plantas, todo eso tiene la capacidad de oír a Dios. Dios le habló a los animales, a veces algunos animales nos escuchan a nosotros y nosotros no podemos oírle a los animales, somos tan animales que no podemos escucharlos a ellos, pero así somos. Entonces, entonces, por eso el Rambán pues nos hace este acercamiento de que en realidad Dios le habló a la tierra y dijo, vamos, es decir, ven conmigo, trabajemos juntos, ¿no? Y entonces los dos, Dios y la tierra crearon el hombre, ¿no es cierto? Pues, es una manera sencilla de que lo podamos entender, ¿sí? Es una manera muy sencilla que lo podamos entender. Entonces, la tierra, ¿qué va a pasar? Que la tierra va a poner lo que le corresponde, es decir, la parte física, ¿sí? El barro, esa tierra mojada, ese barro mojado, no va a estar polvo, aunque dice que es dentro del polvo, pero realmente es como el barro mojado, que lo mismo hablamos de la creación de las aves, que fueron formadas del barro mojado, es decir, de la tierra y el agua, porque el barro mojado es tierra y agua. Entonces, lo mismo vamos a encontrar del hombre, de tierra y agua, es decir, de las dos cualidades nos formó. Entonces, la tierra va a suministrar el cuerpo físico y Dios le va a poner el movimiento, la vida de por sí. Él va a crear el muñequito, pero el muñequito va a estar allí, ¿no? Va a coger el, a ver si se tiene yo por aquí un muñequito, aquí tengo un muñequito, un muñequito que me regalaron. Entonces, entonces, Dios hizo un muñequito, ¿ok? Pero el muñequito está ahí, qué bien bonito, tiene sus patitas y todo, pero, ¿qué le faltaba al muñequito? Que Dios hiciera, le sopló, entonces, ¿qué pasó? Como que Dios abrió su boca, sacó dentro de él su espíritu, envió un viento, ese viento es ese ruaj, y ese ruaj se metió dentro de las narices, ¿no? O de la nariz, de los huequitos de las narices de este hombre, y él entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde estoy? ¿qué es esto? ¿yo qué soy? Y se miró y dijo, uy, ¿esto qué? Seguramente Dios tendría que decir, oye, ¿sabes qué? Tranquilo, no te asustes, tú te llamas a hombre, te acabo de crear, mira a tu alrededor y vas a encontrar, pues, esto se llama vegetación o como tú le quieras decir, tú más adelante le vas a poner nombre a todo, pero entonces, pues imagínense ustedes el acto de la creación, que yo que coja el muñequito este y salga ese muñequito y tenga vida ahí, oiga, morir, ¿qué pasó? ¿en dónde estoy? ¿qué me están diciendo? ¿no? Pues me tocaría ponerme a explicarle, ¿no? ¿qué pasó con, dónde está? ¿y qué es esto? ¿esto de Estados Unidos? ¿eres judía? ¿o no eres judía? ¿eres voya? o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, miremos un poquitico más atrás, ¿no? Todo lo que hay, todo ese potencial que hay detrás, ¿no? No lo miremos de una manera simple, ¿ok? Eso es lo que Rambán trata a nosotros de darnos, de entregarnos, por eso me fascinan mucho los acercamientos de Rambán. Entonces, el Tatmúl Yerushalmi, por su parte, coge la idea un poquito más lejos y afirma que Dios le dijo a los esposos de las esposas, ¿cuál es esposo y esposa? Bueno, pues estamos hablando hipotéticamente, ¿por qué? Porque ya Dios los había creado, ¿cómo así? Pero si los está creando, pues si Dios los había creado porque Él es, ¿quién es Él? Es Ye Aher Ye, es decir, yo soy el que seré, es decir, yo soy el que fui, el que es y el que será, es decir, Él es el tiempo, Él no tiene ni ayer, ni hoy ni mañana, Él es todo, nosotros sí tenemos ayer, hoy y mañana, es decir, pasado, presente y futuro, Él no. Entonces, pues Él ya estaba hablando, como que se metió a la cabina telefónica a hablar con Adán y los esposos, el yajo, hey, tú, el esposo, entonces, nos ponemos de acuerdo para crear criaturitas, entonces hagamos ese pacto, entonces hizo ese pacto con el hombre y con la mujer, y usted va a ser socios míos en la creación, entonces, ustedes, ya luego, como hombre y mujer, pues ya ustedes se van a unir y van a tener hijitos, pero ya eso viene posterior, pero como hemos aprendido, la Torah no es un libro cronológico, ¿sí? Porque hay cosas que dicen, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Dónde sale? ¿Cuándo se creó? entonces tenemos es que tratar de nosotros de quitarnos ese velo de cronología porque no, pero mire, que esto tenía que ser aquí asado en este tiempo porque si no, no se da aquí, y no, simplemente lo que estamos tratando de aprender de meternos dentro de los secretos divinos para poder nosotros comprender qué es eso de la creación, cómo se hizo la creación, aún así, no la entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, el propósito es enseñarnos que todo lo que tenemos enfrente procede de Dios, como un acto ex nihilo, como un acto que Él creó todo de la nada, porque a Él le plació, y a Él le plació porque pensó en el hombre, quiero crear un hombre, una persona, y lo voy a hacer a la imagen que yo quiero, con la semejanza de la que yo voy a buscarle, y eso fue lo que Él se planteó originalmente, y lo llevó cuando lo puso en la mesa de trabajo, y lo creó, y que ya luego entonces, ahora sí, muñequito, recibe aliento de vida, entonces el hombre comenzó, ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? etcétera, etcétera, cuando le dice Dios, bueno, ahora tú eres el rey y el amo del universo, entonces, gobiérnalo, entonces, entonces, vemos además que, vemos además que, que, el proceso de la creación no se detiene solamente allí, el Yismach Moshe declara que Dios está hablando a todos y a cada uno de nosotros, ¿ya? y acordémonos que eso es lo que la Torah pretende, la Torah, pues, nos muestra las cosas en los niveles que ya les hemos aprendido, pero al mismo tiempo nos está dando un mensaje de, de cómo es que debemos nosotros, cuál es el mensaje que nosotros debemos coger y que la Torah nos quiere dar, el mensaje es, hombre, nosotros somos socios de Dios, en la creación, en el mejoramiento del mundo que nos dio, entonces, hagamos lo mejor que podamos para que este mundo se desarrolle en una manera como Dios quisiera, entonces, cuando Él dice, hagamos, lo que nos está diciendo es, lo que nos está diciendo es, hey, tú y yo, caminemos juntos, vamos cogidos de la mano, vamos a trabajar juntos, para que, para que, eh, hagamos este mundo mejor, ¿ve? Dios no nos está dejando solos, Él lo que quiere buscar es eso, un socio, un partner, un colega, ¿sí? que, que, que le ayude a cuidar este mundo, no sabemos si Él creó otros mundos y haya creado seres alados, ¿no? o, o, los marcianitos de color azul celeste, ¿no? o los enanitos verdes, ¿no? no sabemos, no sabemos, pero pudo, puede tener otras creaciones por allá, de otra manera, nosotros somos seres humanos, los otros pueden ser bolitas, ¿no? que, como esas bolitas, no se me acuerdo de una película que hay, que es como, como bolitas, y ruedan, y al final, entonces llegan y, como que se, abren como una flor rápido, y, son como enanitos, no me acuerdo cómo se llama la película, pero, pueden ser de cualquier manera, es decir, el mundo es ilimitado, lo vemos, si, miramos al firmamento, pues, decimos, caray, Atenas hoy una pizca, una migaja en el universo, ¿no es cierto? entonces, eso es lo que se busca, la Torah lo que busca es eso, de que nosotros nos veamos a nosotros mismos, y miremos a Dios, el creador, y, le creamos a él, y nos convirtamos en sus socios, para hacer, algo digno, algo bueno, de este mundo, entonces, eso es lo que realmente, en última, la Torah nos quiere a nosotros, enseñar, entonces, Hashem nos ha creado, con ciertos rasgos de carácter, que, por supuesto, tenemos que, que ir los arreglando, tenemos que ir mejorando, en última instancia, es como desarrollamos, y, es decir, cómo nos vamos desarrollando, y cómo nos vamos afinando, esos rasgos de carácter, que son los que verdaderamente, pues, van creando la persona, que al final, venimos a ser, buenos o malos, inteligentes, o no inteligentes, creativos, o no creativos, pero, y nosotros está, de mal genio, o de buen genio, hacedores de paz, o hacedores de guerra, nosotros somos los que tomamos, esa decisión, si, entonces, a pesar de que en la práctica, los ángeles no asistieron a Dios, es decir, pues, nuestros rabinos nos dicen, que ellos le asistieron a Dios, pero, estamos hablando, metafóricamente, entonces, en la realidad, pues, ellos no lo asistieron a él, en la formación del hombre, y el uso del plural, hagamos, por y dar lugar a los herejes, como les dije yo, para que crean cualquier cantidad de tonterías, entonces, lo que nos enseña, es la actitud humilde, de Hashem, que es una actitud, que nosotros debemos copiarle a Hashem, si, de ser humildes, que por mucho que sepamos Torah, que por mucho que sepamos, ciencia química, química, lo que sea, que siempre no perdamos ese rasgo humilde, que el creador nos está enseñando, eso es lo que, en última, la Torah nos viene a nosotros a indicar, es decir, que el más grande, se aconseje del más pequeño, y de esa manera, pues, le está enseñando al pequeño, a ser grande, y el grande le está enseñando a ser pequeño, ya, porque si hubiera dicho entonces, haré al hombre, a mi imagen, y a mi semejanza, pues, de ellos, de ellos, seguramente no hubiéramos aprendido, esto que estamos hablando, de que Dios habló con su corte celestial, para obtener un consejo, sino que solamente habló consigo mismo, ya, y de todas maneras, la respuesta a los herejes, está escrita a continuación, pues, como dice, y Dios creó al hombre, entonces, ¿qué dice? Dice, hagamos al hombre, pero en la respuesta, inmediatamente dice, y creó Dios al hombre, entonces, ¿cómo me responde a mí el hereje, el cristiánico, que está diciendo, pero la Torah dice, hagamos, y ahí estaba, el chucho Jacinto y José, y dice, pero es que al final, lo que está diciendo ahí, y creó Dios al hombre, Dios, uno solo creó, el que creó fue uno solo, no fueron tres, a pesar de que hubiera arrancado, con la expresión, hagamos, en plural, el cierre, el, como que la, el candado, la llave, el cerrar la puerta, lo dice, y creó, Dios al hombre, ya, creó, Dios al hombre, en singular, pero no está escrito, y crearon, los dioses al hombre, ya, hubiera podido decir, Bajibro, Elohim, Adán, si, y crearon los dioses, los dioses del Olimpo, no, pero, eso realmente no, no existió, entonces, por eso está utilizando la palabra, Bajibra, en vez de Bajibru, que sería el plural, ya, lo mismo dijimos, cuando hablábamos de, Bereshit, Bará, Elohim, Bereshit, Bará, Elohim, recuerdan, hubiera dicho, Bereshit, Barú, Elohim, en el principio, crearon, los Elohim, los dioses, pero está hablando es, Bará, en singular, creó, Dios, aquí también está utilizando, Bajibra, singular, y no Bajibru, en plural, entonces, eso es, eso es lo fundamental, eso es lo que los herejes no entienden, ¿por qué? porque no tienen ni idea del hebreo, yo no es que sea un erudito hebreo, le aclaro, simplemente que lo estoy aprendiendo, de mis maestros, ¿sí? y de lo que el hebreo le enseña a uno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, se está entendiendo, es de que, de que, de que no se está haciendo referencia, a una diversidad de dioses, como enseñan ellos, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios, etcétera, etcétera, todas las cosas que ellos dicen, sino que solamente está refiriéndose a un solo Dios, a Dios Ejad, entonces, vemos entonces que el nombre del Eterno dado a conocer, como Ya, ¿no? como Ya, que es la, las palabras, la Yota, y la Hey, también, se están refiriendo a Dios, en esta manera, pero que también corresponden al nombre, inefable, de Dios, de las cuatro letras, el Yod-Hed-Bad-Hed, entonces, este es el nombre propio de Dios, que manifiesta lo más esencial de él, para lo que la mente humana está en capacidad de concebir, es decir, nosotros tenemos que saber que nuestra mente, hasta cierto punto, puede concebir, de ahí para allá, no podemos, y hasta nos da dolor de cabeza, pero llegamos a un punto que decimos, no, yo de aquí para adelante no puedo concebir, ¿por qué? porque estoy limitado, es decir, tengo limitaciones de tiempo y espacio, ¿ya? la mente de Dios, y es que tiene mente, pues no tiene eso, no tiene esa, esa, esa limitación, entonces, pues esto, esto quería yo compartir por ahora, la próxima clase, pues seguiremos ahondando más sobre este tema, cómo fue que creó Dios al hombre, cómo creó Dios a la mujer, que realmente va a ser mucho más interesante también, de ver un poquito más de historia sobre, sobre la mujer, cómo la creó, y para qué la creó, ¿no? Además del juego este de palabras, ¿no? Lo estoy diciendo, de utilizar ciertas palabras en plural, dando la idea de ser varios, pero que a la final es uno solo, les recuerdo por ejemplo el caso de David, cuando David tiene el problema, cometieron un pecado, la gente entiende que el pecado de censar, y no fue el pecado del censo, sino otro pecado que hubo, y entonces llega una peste, y comienza a azotar al pueblo, y entonces el profeta Gath viene y le anuncia, y el profeta le dice, bueno, hay un pecado, entonces, ¿qué escoges tú? Tienes tres salidas, una es, una es que, 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 como le dice, una es que, que se tenga siete, no sé si me acuerdo si son siete meses, siete meses de plaga, o siete años, perdón, siete, siete años de hambre en la tierra, o que huyas tres meses, delante de tus enemigos, y que ellos te persigan, o que tres días haya peste en tu tierra, entonces, pero allí lo que Gath le está diciendo es, en relación a él y a su pueblo, ¿qué le dice David a la final? no, realmente el pueblo no ha pecado, el que pecó soy yo, que soy el rey, y entonces, ¿cómo le responde David? David le dice, caigamos, caigamos, ¿sí? caigamos, y es interesante, porque él utiliza, ahí también esa misma expresión, está hablando el rey, dice, caigamos, pero él no dice ahí, caiga, caiga yo en manos, no, dice, caigamos, está utilizando la misma, el mismo, ¿cómo diríamos? como la misma expresión, ¿sí? de majestad, pero que a la final es él, el quien va a caer, ¿por qué? porque él dice, dice, y dice, David le responde a Gath, le dice, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Hashem, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga, mas no caiga yo, en manos de los hombres, mas no caiga yo, en manos de los hombres, ¿se dan cuenta? entonces, es similar, la expresión que estamos utilizando aquí, pero eso ya lo veremos un poquito más, en la próxima clase, que Hashem, tenga misericordia en nosotros, y nos siga ayudando, en la interpretación, en el conocimiento de la Torah, que Dusha, que nos ha dado, bendito sea el Eterno, amén, y amén, bien mis queridos amigos, y amén, y amén,